¡Bueno! ¡Bueno! ¡Amigos! No hay problema Ah, ya le tengo más solo, vale Estoy nervioso, tío Venga Estoy nervioso, tío ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Mira, estamos viendo ahora mismo la cola, estamos viendo hacia abajo ¡No! Bueno, gente, esto aquí yo haciendo el imbécil, en mi caso tiene sentido Porque claro, yo también estoy viendo a pantalla temblar y todo temblar Pero claro, solo no, tío ¡Agárrense! ¡Agárrense! Vale, ahora entiendo que atravesaremos la atmósfera Un poquito de fuego ahí, bien potente De hecho, la punta que tienen los transportadores como tal Están hechos de un material súper duro y pesado y potente Para justamente... Atravesar la atmósfera ¿Está cargada, no? Sí Bueno, literalmente esto es real, ¿eh? El tiempo real que se tarda en salir al espacio, tú, madre mía Bueno, ya empezamos, eso es porque vamos a atravesar la atmósfera Me imagino, ¿eh? Estamos en la... Vale, Q máxima Q máxima no sé a qué se refiere, ¿sabes? Acá vamos de salir de la de esto Vale, estamos en el espacio Tenemos que quitar peso ¡Hasta luego! Y al final tener en cuenta, de todas las naves, al final de esta nave se cae en esto Porque todos son para... Hacia arriba Ahí estamos, son todos para... Cohetes de propulsión, para llegar A ver... La de antes Esa sí que se queda en la tierra Y ahora ya... Estamos en el espacio, amigo Mira, vamos a ver la tierra, yo creo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Mira, mira ¡Buah! Está súper marrón, tú Tío, está muy guapo el juego, eh, tío Mira, 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 mira ¿Eso qué es? Estoy fumando... No, es la nave, tiene... Sale humo de la nave, ¿no? Ah, no, es para estabilizarse Es el oxígeno para moverse, ¿ves? Es para que se estabilice la nave ¿Dónde sube otro? ¡El camino! ¡Fase 2! ¡A tomar por... ¡A tomar por culo! Lo veremos por aquí ¿Ves? Para estabilizarnos, tío, qué guapo Modo crucero o iniciado correctamente ¡Qué guay, eh! Aunque, claro, se ve bastante feo porque, bueno, estados desérticos, pero bueno Nos estamos convirtiendo, nos convertiremos en el planeta Marte ¡Ay, Dios mío! He jugado cero, eh, lo que ha llegado de juego Pues me está encantando el puto juego, tío Como dato curioso ¿Sabéis que los astronautas cuando vienen del espacio han crecido? ¿Son más altos de cuando se fueron? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué ese dato curioso? ¿El por qué cuando los astronautas vienen del espacio son más altos que cuando se fueron? Por la gravedad Como en el espacio no hay gravedad, amigos Lo que hace es que la columna vertebral no se achique, ¿vale? Por la gravedad Y como no hay, pues... Todos más altos No, pero me ha encantado, o sea, me mola mucho este tipo de juegos de aventura Pocas jugabilidades como tal, pero... Disfrutamos las historias, tío, me gusta Qué guapas son ahora, ¿no? Bueno, más o menos Un saludo Sí, ¿no? Sí, me gusta Yo, eso sí Es verdaderamente También un saludo O, wow, no, ensayaba, ¿no? ¿Qué? ¿Se ven? Estan aquí Me emocionados Nunca me emocionados Nunca me emocionados No chiquit Me estábile Me estaba en suerte En su cante En la barca esa es otra en el espacio que vuelven más jóvenes en plan que sea joven igual segundos porque el tiempo en el espacio se puede comprobar nos compré es una nave espacial vais al espacio lleváis un reloj vale y el reloj lo ponéis en hora con un reloj de la tierra o vais al espacio durante equis tiempo y cuando volvéis vuestro reloj sea atrasado bueno se ha atrasado no ha ido tan 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 rápido como ha ido desde la tierra qué bonito pero no todo va a ser bonito yo me imagino que aquí pegaremos una opción nos encho de caemos contra algo y pasan cositas a la verdad y te la vuelvo voy a probarlo prueben lo prevé lo cuando puede tardar a ver que claro es que en ese momento ya habrá evolucionado mucho más pero ahora actualmente no se tarda mucho se tarda gente entre 400 y 450 días en ir de la tierra a marte un añito y poco tío será mucho más un año de viaje que locura tío así es todo pasa más rápido en el espacio sólo que estar mucho tiempo es peligroso sí coño otra vez estamos aquí puede ser que esto que estamos viviendo ahora lo del buceo sea como como una especie de sueño lo real lo de él es lo o puede ser el pasado ah coño es clavo perdón no tengo buenas teorías qué es esto una cacho de algo no me deja tocar sí que papá está papá ah pues sí sí que papá iba por delante yo sabes a qué pareo yo creo que esto puede ser o un sueño un recuerdo o una representación es una nave el real no puede ser eso descartamos vale nos hemos tirado al agua y hemos visto una nave espacial lo he dicho o un recuerdo bueno un recuerdo no coño no o un sueño perdón o un sueño ah mira que ya estoy aquí vale bueno ahora viene a la locura máxima yo recuerdo que el primero me puse negrísimo digo en esto vale porque aquí en el espacio no hay arriba ni abajo porque obviamente no hay arriba ni abajo por aquí es un poco locura entonces todo va a ser bastante hasta que nos acostumbramos vale estamos pisando a nivel te digo a nivel control está guay es que es un QA así que eso estoy bastante acostumbrado de un juego llamado Rainbow Sixage muy guapo vamos a ver otra parte oh oh hay espacio guay miraréis nosotros como si estaríamos normal esto nos buena la cabeza Es una locura, eh No vale, vamos a cámara de compresión Vale, espera que me vuelvo, que me vuelvo Vale Y si, es bastante, hasta que entiendes un poquito todo Vale, te voy a quedar aquí o sale solo Te voy a quedar yo, ¿verdad? Oh, ma Hostia, es que mareo, ¿no? Oh, 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 que mareo Que coño, tío Oh, la verga Que guapo, tío Ah, que guapo, tío Te lo juro, que puta pasada, loco Ahí está Vale, ahí está ¿Qué puedes ver? ¿Está listo de damage en el truster? Dame un segundo, soy yo la Tía que está con las castellitas muy guapa Que guapo, tío Vamos al propulsor Que guapo, tío Me flipan estos huevos, eh Te digo, me flipan Bueno, pero igual tiene un pequeño Una pequeña viga de acera que metía, ¿no? Está perfecto Estuvias alrededor Una vez sí, está dañado Eh, sí Nada, nada, lo he dicho Vamos a ser unos expertos en naves espaciales Vale Vale, no darle a alguna bombona Perfecto Vale, son estas las bombonas Vale Son estas No podemos tocarlas Si no explota Very careful Very careful Very careful Very careful Ok Turn the power off Or give the debris removal Vale Corta la energía Espérate No se hace caer ya Es que esta valerita Es que... No quiero ponerme a darle ya botones Entonces... Mucho miedo, vale Energía cortada, vale Retira los escombros Ahora sí Hay que vería, ¿no? Hay que hacerlo por todos lados Vale Terminado hacia arriba Nada Somos unos máquinas, ¿eh? No 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 Una fuera ¿Quién es ese? Ah, coño Importamos este lado Primero Cortamos este lado Primero A ver, no me estoy enterando de lo que estaba hablando Pero es que, amigo, no puedo estar ahí atento, ¿eh? No expliquéis ahora vosotros, que han estado diciendo Vale, ya está Uff, es que caro Segundo, señor Vale, aquí Vale, que tengo que tener un punto de referencia, si no me voy al coño, tío Dentro de la otra, vale Aquí, perfecto Cuidado, no me maten Que si no, gente Si no tengo un punto de referencia como tal, me mareo, tío Bueno, y vosotros os matáis todavía Como no tengáis ese punto de referencia, es decir, vale, estoy así, ¿vale? Necesitamos estar siempre en una dirección Vale, vale ¿No me deja cortarlo? ¿Por qué? Vale, ahora ¡Chucho! Tienes, a ti que se está fuera De fuera Vale Cuidado, tonto Cuidado Vale Vale, con esta energía damos un día y voy a mirar al espacio ¡Ay, Dios mío! Que solo me encuentro En la Véa Láctea Qué bonito Qué bonito, ¿eh? Qué bonito el silencio aquí, la verdad Qué bonito ¡Quieto, quieto! ¡Que me voy! Déjame darle No me deja abrir ¿Por qué? Ahora tengo que estar un poquito más abajo, ¿no? No te voy a darle aquí Ah, sí, pero ¿por qué no me deja? ¿De dónde está energía? ¡Amigo! ¡Reconectate! No me deja, tío Vamos a ir desde aquí atrás ¿Tenemos que abrir esto? Ahora sí Sí, menos mal No funciona ¡Ya empezamos! Hay cortocircuito Vale 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 Tiene un sentido A ver, a ver Vale Coño No sé qué orden tiene Pero bueno, es una pauta Y seguimos así Vale No sé qué lógica ha tenido O sea, ha tenido, ¿vale? O qué lógica ha tenido No lo tienes, no, tío Vale Tío, está bastante guapo Un segundillo ¿Vale que está la puerta abierta? Capturita Maba mía Con el sol Y la... Bueno, en verdad Esto es una locura, ¿eh? Mira qué bonito Vale, vale Voy para allá, amigo Voy para allá ¡Cuidado que voy! Quieto Vale Aquí lo tenemos Cerramos Tenemos que hacer ahora La despresurización Si no explota la nave Realmente Hace un... ¡Capum! Te verá que no Hacer piruetas Uf, a ver qué sé ¿Ves? Es esto Es como si una representación De... Esto Y es nuestro padre Con esta representación El que nos lleva Hasta donde está Me imagino Hola, papá Puede ser que esto Fuera real de verdad Una nave y tirada y... Literal Puede ser que sea de verdad En plan, un recuerdo Pero ahora el resto Pero ahora el resto Bueno, me acuerdo De esto El primero, tío Puto que llazo que me dio Me acuerdo Que era esta mierda Que daba vueltas Y tienes que activar Un no sé qué energía Tienes que hacerlo Un contrarreloj Me acuerdo, me acuerdo Qué guapo Bueno, ahí me ha metido Directamente O sea Estoy como en el... Con el espacio, tío Donde le da la cuya La esa Hombre, sería raro ¿No? Que no recogeran Estos restos del agua Sería rarísimo La verdad Que no recogerían esto A ver si me deja hacer algo No De pinta Ah, que finge que era esa astronauta Ah, me puedo sentar No se me entiendo muy bien Dónde venga Yo me siento Hola Soy astronauta Ho, ho, ho Esto me ha ingenio Que no funcionará ¿Cómo quieres que fija Que sea una astronauta, tío? Sin ser ¿Cómo coño Fija mucho una astronauta? No sé Me dice Fija que eres una astronauta ¿No lo veis? ¿Por qué me pones justo Abajo de la cámara? Soy una astronauta Viva el espacio Viva A ver Aquí Se ha cerrado Hostias Ay, Dios mío Qué miedo Qué miedo Ay, Dios mío Ah, voy a ir por la cara Vale, vale Ay, Dios mío Vale Imagino que eso No lo dirán Qué es exactamente Hasta el final Está en plan Que ya Anda Era esto Era esto Es guapo Como han puesto ahí Eso para protegerlo ¿Llamarte? Bueno Rápido Durante este año Habríamos estado Bueno, sí No me imagino que sí ¿No? Vale Evalúo el daño Con Clara De hecho Habríamos estado Despiertos Durante un año Primero que sí ¿No? Pero durante un año ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado? Tío, me da un poco de cosa Esto O sea, entiendo que a vosotros En plan viendo y tal No O sea, no tanto Pero al jugarlo y tal Como que te metes más Dentro ¿Sabes? Comerito, en verdad Cazorita Eso lo utilizaré para Para miniaturas En caso de que no encuentre así Alguna que me guste y tal ¡Hostia! Ha estado partido Está doblado, de hecho Claro Desconecta las energías Arriba, perdón Ay, no, pero Tendré que quitar primero la energía Ay, como me dejaba de primeras Vale, no puedo conectar Lo hay que hacer manualmente Cabe la alimentación Ah, este motor Bueno, si se corta ¿Veis tú? ¿Y si lo cortas? ¿Cómo coño Va a poner lugar La energía, tío? Ah, bueno, igual Cada uno tiene el suyo Vale Es aquí Es aquí Es aquí seguro Sí Es que no quiero liarla Vale, es aquí, sí Vale, no puedo darle A las bombonas amarillas Ahora sí Vale Vamos Hay que hacerlo en todos En todo este Vamos a hacerlo por partes Así luego mucho más rápido Quieto ¿Cómo nos ponen eso ahí, eh? Yo creo que al final Vamos a tener que pegar Un zampumazo a esto Vale, ahora sí Para que me ponga bien Lo que no saben Que soy jugador De Free Fire La verdad Y mi ahí No es legendario Uy, madre mía No le he dado, eh Susto, me ha dado Ay, Dios mío No puedo hacer nada No le he dado Yo creo que eso Tiene que pasar ¿Puedo moverme ya? Hostia, el traje El casco Voy, voy, voy ¡Ay, Dios mío! Mueren en segundos, eh Por el frío Y la falta de 100 Se me nubla Se me nubla la mente Dice, logro desbloqueado Puntuación Estratosférica En las EVA Bueno, eso Tiene que pasar eso Por cojones, ¿vale? Si no me hubiera dicho De repetirlo ¿Qué energía? O eso, creo Juro que no le he dado Vaya 100% No le he dado Lo prometo Yo con mesito lunar 2015-2022 Qué raro ese reloj ahí, ¿no? La flora se siente más densidad Comparado a un par de años Al menos Eso es imposible Sinfortunadamente Lo sé Por eso dije Fieles Y todavía se ve Más bonito Y todavía se ve Más bonito Y puede ser Más bonito Y todavía se ve Más bonito No quiero correr No quiero correr No, no, no Corro ¿Estás ok? No, solo No he estado aquí No he estado aquí en un tiempo Eso es todo A la naturaleza, ¿eh? No, no, estoy bien Me mola mucho el juego, gente Está muy guay Que voy Voy, papá Oye, papá El peso tardo Cucu Voy para adelante Uno dice Siga Seguid, seguid con la historia Venga, me meto en otro Ah, por aquí Porque está tapando mi madre El paso, las gilipollas Venga, me meto en otro Venga, me meto en otro ¿Verdad? Venga, me meto en otro ¿Verdad? Estoy concentrado en la historia, ¿vale gente? Estoy concentradito Qué guapo, esto es una entrada en un búnker, ¿no? Al menos parece ser lo de antes, está todo trapeado, ¿no? Está raro Coño Claro, eso te iba a decir, eso es claro Vale Nos ponemos el equipo de escalada ¿Había escalado alguna vez, gente? Yo como tal, escalar, escalar, no Lo que he hecho ha sido el tema de Rocodrome ¿Vale? El tema de lo típico Pero escalar en plan con la cuerda y tal, nunca La spiolet Spiolet El cuadro de mamá sí que me mola Pero al tener tanto peso, o sea, al pesar tanto Tienes cuenta de peso 92 kilos, 94, más o menos Es complicado hacer ciertos agarres con 94 kilos Tus manos no aguantan tanto Tus dedos Yo creo que la madre engañó al papá La niña no se parece en nada Pues para nada, bastante guay Bueno, 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 es un badge Eso es, en nuestra jornada Si no, si no, si no Si no, si no Si no, si no Si no, si no ¿Para algo que pasa con la roca? No, no, no No, si no 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 Es la menos La menos rarita Go on a go Nos fuimos Eh, somos cratos ahora, eh Ojito Somos cratos Puedo pegar un pila de ataza ahí No Clavar violeta, vale Ah, juntos Ah, claro Se ha apretado la mierda esta Un poco extraño, eh Un poco extraño Un poco extraño Tiquit, tiquit Somos un rebot Un rebot araña, pipo No Tío, se lo se ven, ¿no? Vale, vale, vale Ah, y ahora se salta la cala mierda A ver si se despide Máma, que nos descoyuntamos el codo Mira el hombro, mira el hombro Papá, estoy pidiendo un hombro nuevo Me acabo de romper el mío Se baja, ¿no? Ya se han discutido mi padre y mi mamá Ya está mi madre Diciéndome que no podía La luna Voy a tirarme ya Te agachamos la cara ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, pero al final es que no hay vida en la tierra Mi madre es que es una cabezona de cuidado O sea, creo que me queda aquí Pero sea que cada vez va a ser más complicado vivir aquí No sé, pero los recursos se van a ir acabando poco a poco Me ha hecho un feo a mi madre Papá, estoy aquí, cógeme Ah, bueno, nada, volando Y bueno, eso, y voy a la luna popcorn para tener una oportunidad, ¿no? Así que tengo un futuro ¿Por qué dice Claire y no mamá? Ah, yo tampoco he llamado a mi madre Mamá Oh, qué mentira Eso es una mentira Estupendístico Al borde del precipicio Manuel luego le dice ¿Quieres ir al espacio? Por supuesto Dice Cuando el equipo ópera llega a Marte Se acabó En verdad tiene que ser raro dormir en el espacio, ¿eh? Idealmente estás así Porque flotas, tío Qué raro, tío Y tu cuerpo no pesa, tío Tiene que ser rarísimo, ¿verdad? Pensadlo fríamente Y yo a mi madre es Ama Eres del norte Eres norteño O sea, norteño En plan Era el osito Norte de España, me refiero Ama es como muy del País Vasco Con su papa Mamá la ceja, tú Que se le desconexiga Es siempre difícil Hacer lo correcto Y yo realmente creo Que Isaac siempre ha pensado bien Isaac ¿Sabes, papá? Papá Siempre ha pensado bien Habían pasado 13 años Realmente Desde que su padre se fue como tal Un señor sobrevivió a una película A base de patatas en Marte Si no lo acuerdo mal Cultivó patatas en Marte Creo que se llama la película El hombre que sobrevivió Plantando patatas en Marte O algo así Unas fotitos De los robots Están guapos los trajes Están bastante guapos Oh, mamá A ver ¿Qué es lo que han construido Los que han llegado aquí hace 13 años? Arcalavos ¡Hala! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! Es enorme Rescate en Marte Se va a decir la película Seguro que no eras Las increíbles aventuras De Manolo Y las patatas estelares De Marte Y las patatas en Marte Que guapo ¡Qué guapo! Igual están en Marte Vamos a pelotarlos ahora A ver, W barrar espacio, no viene a leerlo Ah, vamos a acoplar, no sé Tengo que tener cuidadito Tengo que bajar, eh Un huevo bajo Vale, aquí bajo, vale, vale Vale, vale, vale Eh, tarda un huevazo y medio, eh, es normal Ahora sí, estamos estupendo Ahora sí, vamos a ir bloqueando un poquito hacia arriba Nah, nah, tremendo, eh, que me lleven ya Un poquito más arriba Bajo potencia, bajamos un poquito nosotros Eh, me gusta mucho, me está gustando mucho, eh Tengo que controlar Altura, velocidad Movement Despacito, despacito, despacito Ay, sí, buenísimo No, no es una petición Estamos en vivo En directo Cuidado 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 Lo que es que me gusta mucho, eh Tenía esa, esa, uff Esa tensión De que como fuera muy rápido Me pego un zambombazo Voy a mirar a la flelliva Que se vean mejor los institutos, tío Eso es cierto Muy bien Muy bien Bien Con lo que ve de referencia Porque sé que puedes marear bastante Esto estoy manejando yo, ¿vale? Vale Examinando la zona Ah, hostia Vale Hacia acá Si Vale Un guapete, eh Todo esto Hay que ir a objetos en el aire Ah, pero es raro, ¿no, gente? O sea, si tiene una base en la tierra como tal Aquí debería haber alguien igualmente Todos los colonos llevaban el mismo uniforme Da una impresión un poco sectaria Pero por otra parte Que era una sensación de unidad e igualdad Entendible Realmente como el uniforme en los colegios, vaya Para eso se hacen Para que todo el mundo se sienta igual Todos en iguales entre todos Me recuerda mucho a mi época de Battlefield Tires, tío Que pilotaban los helicópteros Guapísimo El Little Bear El pequeño Ah, el pequeño Es verdad, mira Son casos de aquel sueño Qué guapo, tío Ah, pero están todas vacías, ¿no? Están vacías, sí, sí Ah, pero claro Tened en cuenta que aquí Fueron muy poquitos colonos O sea, creo que fueron tres, creo Voy a esperar a que se quite Ah, mira, no me dejo Ahora sí Me gusta, me gusta que no se haya Eh, ¿qué es esto? What? Eh, no entiendo muy bien esto Vale, vale, entiendo que es así Vale, vale, entiendo Hay que guardarlos todos No, no, no Un poquito hacia atrás, vale Tenemos dos Se aleja No, se hace abajo No sé qué estoy haciendo No puedo explicarlo, la verdad Tengo que ponerme de tal manera Que coincidan los tres Vale, hay que girar un poquito Vale Curioso cuanto menos Me gusta Todo el tema de nuevas mecánicas y tal Son bien recibidas y agradecidas Ah, pues sí que hay gente, ¿no? Hay bastante gente Ah, me parecen muy apresurados, ¿no? Como si fueran con prisas, tío Pero posiblemente es así el movimiento No lo sé Es lo que me parece Rosa la verde Que guapo Que guapo, en verdad, eh Es una combinación de miles de años de progresión tecnológica La tierra es una causa perdida No hay que volver a la desigualdad que nos hicimos en ella Pero ahora Tenemos la oportunidad de corregir a la causa de la humanidad Un futuro Sin conflicto Sin división Sin corrupción Sin desigualdad o desigualdad Tenemos las herramientas, las mentes y los cuerpos Para crear una utopía sustentable Utopía Un lugar para ti Y tus futuros hijos Y tus abuelos Y tus abuelos Con mi cinco años plan Vamos a construir una fundación para nuestra vida juntos ¿Qué es sobre la arcvita? ¿No necesitamos todos los tres arcs para esto trabajar? La perdida de arcvita Es una que podemos sobrevivir Si nos quedamos fuerte Y nos trabajamos Y nos trabajamos Para compensar Pero para lograr Para lograr Para lograr Nos deberíamos unificados Unificados Si nos trabajamos No nos trabajamos No nos faltaremos No nos faltaremos Si nos desafiamos Y nos luchamos Nos luchamos Nos faltaremos Descendemos Descendemos ¿Qué es realmente necesaria? ¿Qué esperabas ¿Qué esperabas lograr Enfile No nos ayudamos ¿Qué esperabas ¿Rosa? No quiero Puedo Puedo Coopperar Pero Pero Diga eso A los antiguos Y luego me has escogido Lo siento que me vine a esto Pero te necesitamos Altwood te necesita Tu experiencia médica es crucial para la colonia Todos sus vidas dependen de eso Lo haré mi mejor Gracias No lo haré para ti, William Me gusta, me gusta De momento te digo, de momento se lo pegas, eh, a esto De momento se lo pegas Pero que me parece Lo he hecho cuenta que me parece muy raro que no haya nadie en las naves Aunque estén viviendo ahí abajo Vienen la de aquí, aunque sea por mantenimiento Lo que sea, ¿sabes? Ah, no, espera de verlo otra vez, no, no, perdón, perdón Vale Está repitiendo ahora lo mismo ¿Dónde es? Por allí Muchas veces hay algunas en roja, eh Pero están todas vacías Eh, voy a ponerme Perdón, perdón por esto Voy a ponerme Más o menos arriba y abajo, ¿vale? Que no sé cómo llamar esto Esta tecnología es mucho más avanzada la que hay Con la nuestra Sin duda los habitantes de Oxford eran la flor innata de la Tierra ¿Qué? Los mejores paneles solar que hemos producido en los últimos 20 años No pueden llegar a 40 Sara, puedes encontrar cualquier dato en la NETWORK ¿Ves eso? Honorable Si es verdad lo que Ryan ha encontrado Esta es la más avanzada energía convertida en la humanidad ¿Por qué no funciona? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Lo apagaron No puedo avanzar por aquí, entonces tengo un cristal, ¿no? Si va a decir Derecha ¡Gracias! ¡Gracias!